Hay una buena noticia para el mundo de la música. Ya está confirmado el regreso de Wilkin a los escenarios. Clarísimo. El mes que viene, creo, no sé si este mes o el mes que viene, ahí voy a confirmar bien la fecha, pero tengo la información de que ya está dando la conferencia de prensa para volver a los escenarios después de casi tres años. De no estar en ellos, la verdad que sumido en un tratamiento muy riguroso para recuperarse, porque se salvó milagrosamente. Nosotros vimos acá todo el proceso de la enfermedad, de la internación, de la operación y de la recuperación. Y ahora vuelve, vuelve a los escenarios. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Tengo muchas ganas de ir a Puerto Rico para el show, pero no sé si a vos tienes. ¿Por qué no hacemos una semanita de show? Pero es que ahí anda, que la vida es una sola. Ahí está, bueno, esta es una de las fotos de Wilkin cuando comenzaba su recuperación. Ahí cumplía siete meses de la operación. Pero después vos estuviste cenando con él. Después estuvimos con él acá en Córdoba. El primero de febrero estuve con él. Y ahora, bueno, llega la noticia de que vuelve a los escenarios. Bueno, la verdad que está bueno. Me da ganas de ir, pero... Flecha Bus, ¿va para llegar? No, la hay que ir en avión. Para arriba va, pero no tanto. Ah, no va. No, tendría que ir en avión, no llega hasta la próxima. Bueno, tengo que averiguar en la terminal que va para allá, para Puerto Rico. Capaz que con Cacorba. De acuerdo, con Cacorba. No, Cacorba no.